Hola Cross Prensa, quería saludarlo por estos 10 años, la verdad que 10 años son muchos, así que el citarlos por tanta información aportando al motocross, así que un abrazo grande y saludos. Y luego aterrizar con una moto de cross, si hay algo que disfruto es una moto de cross.